Viene el tiempo de invierno y les digo, ¿de qué traigo ganas? De hacer una lumbre, una fogata. Marcos está cocinando acá afuera y yo ando con todas las ganas de prender una alumbrada acá como para recordar viejos tiempos cuando vivíamos en México que uno o sea su fogata, su lumbre, ¿cuál fogata? Su lumbre y que uno se le pasaba tan a gusto echando chisme. Vamos a hacer una alumbrada. Anda Marcos haciendo ya su comida. Yo tengo hambre. Yo voy a hacer la fogata y Marcos está cocinando. ¿Qué noche tan a gusto? Me la vamos a pasar. Una lámina para que no se queme el sacate. Vamos a hacer la lumbre. Tengo un poco de leña para prender la lumbre. ¿Qué me anda ayudando? Javi anda bien contento porque vamos a hacer una lumbre, ¿verdad, Javi? Sí. ¡Vámonos, Javi! Ya no más, qué contento, ¿eh? Enviamos de opinión. No se pueden prender fogatas en el suelo porque no sabemos si corre una línea de gas. Usted sabe que aquí uno tiene que hacer lo que se le dice. Entonces, pues, no hay lumbre en el suelo. Y la pusimos aquí en el asador. Aquí no hay pendiente. Mire, aquí está en alto. Y en lo que compramos, algo para hacer fogatas en alto. ¡Ay, qué a gusto estamos aquí! Javi ya por su segunda ronda. Dijo, con uno no me lleno. ¡Mamá, no les diga! No voy a decir nada. Carla, ¿tienes hambre o no tienes hambre? ¡Ah, sí! ¡Ah, ya llegó! ¡Pero tengo mi dieta! Ya llegó Carla también, miren, Javi. Pues más para mí. Están llegando todos los invitados. Ya llegó Carla. ¡Ay, Carla! ¿Tú cómo te sientes? ¡Mamá, no dame tiempo para ustedes! Acá llegó su amiga. Y ya, ya, ya empezó ahora sí. La fogata. Carla, arrímate aquí. Que dicen que cuando uno está junto a una fogata, tienes que ponerte así como viendo. Como bien relajada, viendo la fogata. ¡Vamos, me voy a quemar las petallas! ¿Cómo quieres que me relaje? ¡Qué cuadro tan romántico! Acá está Carla con su... Con mi hijo. Con su Lucas. Mira, ¿y ahí el bebé? Está dormido. Ay, bueno. Y nosotros aquí platicando como señoras aquí en la fogata. Ay, ¿te acuerdas? ¡Qué emocionada! Eran los bombones y Alejandra trajo unos palos. ¡Mira nomás! ¡Grandisísimos! Para ponernos a hacer bombones. ¡Ay, qué emocionada estoy! Miren, pues ya trajimos bombones. ¡Incluyente a mí! ¡Se te quemó, se te quemó! Miren, ¿eh? Aquí las chicas todas con su bombón. Hasta que agarramos algo. ¡Ay, hasta que agarraron algo, eh! ¡Ya se te aprendió otra vez! No, Millar no tiene tan feo con el bombón. Saba más rico quemado. Alejandra, muérdelo. A ver, para el otro bombón. ¡Ay, mucho caliente! ¡Ay, qué miedo! Bueno, y sigue, y la noche continúa. Aquí no nos da hasta que amanezca. Aquí no nos da hasta que amanezca.